Buenas tardes, para mí es un verdadero honor y un gusto formar parte de la Cátedra Jorge Rosel, quien es nuestro referente nacional más importante en el pensamiento penal crítico y garantista, además de un extraordinario ser humano y nuestro representante en el capítulo venezolano de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, que es cooficiante junto a universitas de esta iniciativa. Muchísimas gracias a ambas instituciones por esta oportunidad. Vamos a compartir pantalla. A estas alturas ya nadie discute que la pandemia de COVID-19 es una realidad desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista sanitario, con más de un millón de muertes por su causa. Pero esta también tiene una dimensión ideológica y mediática. En estos minutos compartiré con ustedes un trabajo aún en desarrollo y, por lo tanto, inacabado. Es más un adelanto de algunas inquietudes que sirven como bisagra entre nuestros trabajos sobre violencia institucional en Venezuela y la coyuntura actual del COVID-19. Nos concentraremos en las lógicas securitarias que se generan a partir de los intentos de contención de la pandemia, pero que a su vez las superan. En cómo la pandemia puede ser instrumentalizada políticamente como un dispositivo securitario que reduce los derechos de la ciudadanía que se extiende y se institucionaliza y tomamos el caso Venezuela como ejemplo. Foucault, en vigilar y castigar, cuando explica que el panoptismo describe claramente lo que se hacía hacia finales del siglo XVIII cuando se declaraba la peste en la ciudad. Tales prácticas permanecen intactas hasta la actualidad. Se intensifica la vigilancia, se establecen estrictos controles policiales y militares para asegurar el confinamiento. Se activa también el lado más mortífero de la biopolítica, según el cual se puede hasta matar legítimamente a quien represente un peligro biológico. Ya no se trata de una ciudad ni de un país, es en el mundo entero donde se ha declarado la peste. Y este quizás, como nunca antes, se transforma en el laboratorio de poder perfecto para poner en práctica todos los dispositivos disciplinarios y de control diseminados a través de tecnologías de punta. No se gocen de estos recursos, las relaciones vecinales o comunitarias administradas por el gobierno de turno o el clásico y simple uso de la fuerza no faltará. Y así, a pesar de convencernos de los grandes avances en materia de conocimiento, científicos, tecnológicos y sociales, todos terminamos reducidos a la pura vida biológica. El peligro de contagio exige la rápida obediencia de los pueblos y otorga la máxima autoridad a los gobiernos. De esta manera, se reducen las posibilidades de organización desde abajo, así como las resistencias y las revueltas callejeras. Lo único que se vislumbra como posible solución es el confinamiento y la distancia social. La pandemia de COVID-19 como dispositivo. El término dispositivo es quizás uno de los más decisivos de la obra fucultiana. Pudiera entenderse por este como un conjunto absolutamente enterogéneo que implica discursos, instituciones, estructuras arquitectónicas, decisiones regulativas, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales o incluso filantrópicas. En síntesis, parafraseando al filósofo francés, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo dicho. El dispositivo es la red que se establece entre estos distintos elementos y esta formación en determinados momentos históricos tiene como función esencial o estratégica dar respuesta a una urgencia. Partiendo de esta idea es que planteamos a la pandemia del COVID-19 como el dispositivo securitario y de control por excelencia de estos tiempos mucho más potente, eficiente, extensivo, democrático y global que la lucha contra el terrorismo de principios del siglo o la guerra contra las drogas o contra la insurgencia del siglo pasado. El virus es un enemigo invisible que no está fuera, está dentro de nuestros propios organismos y cuenta con todo un conocimiento médico-científico que lo respalda y que lo legitima. De esta manera el miedo queda más que justificado. El pánico es la base sólida a través de la cual nosotros cedemos todos nuestros derechos al viejo y del Estado del Leviatán para que nos proteja de este nuevo mal absoluto. Nuevamente, pero ahora a otra escala, necesitará de plenos poderes para hacer frente a esta amenaza. Tiempos excepcionales, ameritan medidas excepcionales en todos los órdenes, especialmente en lo normativo, lo tecnológico y lo securitario. No hay que perder de vista que en la medida que existan menores capacidades científicas, médicas y sanitarias, mayores se dan las medidas de tipo penal, policial, militar y propagandístico. Siempre intentarán confundir la primera con las segundas. Cuando la salud se convierte en un asunto de seguridad nacional, todo se impregna con la lógica penal, militar y bélica. Y así, el Estado de excepción, donde los derechos se suspenden, el toque de queda se impone y se hace legítimo pública y evidentemente a nivel global. Con la excepcionalidad como regla se implementan nuevos controles sobre la vida cotidiana y el nombre de la vida, efectiva, todos estos controles y poderes excepcionales con la anuencia y plena colaboración de la ciudadanía. Ahora, ¿cómo se traduce, cómo se traslada toda esta discusión que está muy alineada con los debates de los primeros meses de la pandemia a la periferia latinoamericana y al caso venezolano? Ya que el dispositivo pandemia de COVID-19 no se manifiesta por igual en todo el mundo. Las nuevas tecnologías de las grandes potencias contrastan con las respuestas estatales de los países periféricos. En los países centrales, el confinamiento masivo, de alguna manera, va de la mano con los nuevos avances tecnológicos sobre el control de la vida cotidiana que serían reforzados complementariamente, subsidiariamente, con los clásicos controles penales, policiales y militares. Pero en Latinoamérica son estos últimos los que más extienden y cobran mayor fuerza. Ya desde las últimas décadas del siglo pasado, la criminología crítica latinoamericana denunciaba la brutalidad y los excesos de sus sistemas penales. Situación que no logró ser revertida por la oleada de los gobiernos llamados post-neoliberales. Por el contrario, la profundizaron y la instrumentalizaron en su propio beneficio. Un indicador importante del estado actual de los sistemas penales latinoamericanos es el uso de la fuerza letal por parte de sus cuerpos de seguridad. En investigaciones recientes, los casos de Venezuela, Brasil, Colombia, El Salvador y México encendieron las alarmas. Esta violencia institucional que sirve como instrumento para sostener una violencia de tipo estructural que mantiene a muchos de nuestros países en condiciones de dependencia política, económica y cultural que usualmente es administrada por gobernantes que ejercen el poder de manera arbitraria y discrecional. Es precisamente en las periferias donde la biopolítica presenta su lado más mortífero. Las reflexiones sobre biopolítica, necroplítica, estado de excepción nos ofrecen un terreno teórico fértil para comprender las dimensiones securitarias de la pandemia de Latinoamérica donde muchos de sus países viven en un estado de excepción permanente. En estos casos, el COVID-19 serviría como una excusa para extender y profundizar una excepcionalidad que le anteceda. El caso venezolano es un ejemplo. En Venezuela, la cuarentena preexiste al COVID-19. La pandemia opera como una extensión y justificación de una gubernamentalidad que lleva ya años en práctica. Esta excepcionalidad permanente nosotros la segmentamos, la organizamos por ahora en tres grandes bloques. El primero es la excepción político-institucional. Venezuela está inmersa en crisis de diversas naturalezas. Política institucional, social, económica, que son anteriores a las sanciones del gobierno norteamericano. Estas solo han contribuido a su agudización. Poca claridad, coherencia y cohesión en los liderazgos políticos, especialmente a partir de la muerte del presidente Chávez en el año 2013, que trajo consigo una disminución de la legitimidad y de la hegemonía formal del partido de gobierno, cuya máxima expresión es su derrota electoral de diciembre de 2015, donde la asamblea, la oposición toma el dominio de la asamblea nacional. Antes, la asamblea nacional saliente, controlada por el Ejecutivo, designó a través de un procedimiento irregular, cuestionado, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ambos eventos trajeron consigo una serie de desconocimientos recíprocos que son agudizaron la crisis política que ya existía. Estos conflictos desembocan en las protestas del año 2017, donde hubo más de 124, 163 fallecidos. Luego se impone una ilegítima e inconstitucional asamblea nacional constituyente que no fue reconocida por importantes sectores nacionales e internacionales. Esta es una especie de autogolpe a través del cual el Ejecutivo se apropió de todas las instituciones del Estado, excepto de la Asamblea Nacional. Es este órgano, este ente, la Asamblea Nacional Constituyente, la que convoca fuera del lapso las elecciones cuestionadas de mayo de 2018 para elegir presidente, donde no participó realmente la oposición por carecer de las garantías mínimas para él. Es esta excepcionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017 la que se ha extendido hasta nuestros días. La excepcionalidad normativa. Según Agamben, la norma contiene dentro de sí su propia sección. La segunda se fundamenta en la primera, supuestamente se suspende el derecho para su protección y así está establecido que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los estados de excepción se encuentran en el título llamado de la protección de esta Constitución. Desde 2015 hasta la actualidad se han dictado unas 25 declaratorias de estado de excepción a nivel nacional. Y así nosotros llegamos al 13 de marzo de 2020, cuando se decreta el estado de alarma para defender la emergencia sanitaria por COVID-19. Se trataría entonces de la continuidad del estado de excepción existente desde hace ya cinco años en el país. Y más allá de su inconstitucionalidad, de la evasión de los necesarios controles políticos por parte de la Asamblea Nacional, jurisdiccional real por parte del Tribunal Supremo de Justicia, este instrumento establece que las fuerzas de seguridad pueden tomar todas las previsiones necesarias para hacer cumplir este decreto. ¿Qué significa esto? Que pueden ejercer el poder de manera abierta, arbitraria y discrecional. De esta manera se crean las condiciones jurídico-formales a través de las cuales la excepción se convierte en una regla en el país. Si esto sucede en lo normativo, en el plano de la realidad, de las relaciones que se generan a partir de estos mandatos, es de un descontrol institucional sobre la actividad del poder ejecutivo. Este descontrol cae en cascada sobre el aparato militar y policial, que a su vez se constituyen herramientas fundamentales de su sostenimiento. Entre ellos solamente existen relaciones de recíproca utilidad que giran en torno a intereses particulares. Así llegamos a la excepcionalidad de la vida cotidiana. En Venezuela, los derechos sociales también han retrocedido considerablemente durante los últimos años, con una escasez general de alimentos y medicinas, que tiene como correlato la aparición de enfermedades que se consideraban erradicadas, una inflación estimada en más de un millón por ciento, la moneda en los últimos 13 años ha perdido más de 100 millones de veces su valor. Entre 2014 y 2017 se pasó de un porcentaje de pobreza por ingreso de 48,87%. La pobreza extrema creció de 23 a 61% y los no pobres pasaron de 51,6% a 13%. En el último informe anual del PNUD sobre el Índice de Desarrollo Humano, solo Siria y Libia, dos países con prologadas guerras, han perdido más puestos que Venezuela. Nosotros hemos retrocedido 25 puestos en este ranking internacional entre 2012 y 2018. El deterioro de los servicios básicos como agua, electricidad, salud, transporte, gasolina e internet es cada vez más grande. Aproximadamente el 13% de la población ha decidido irse del país y las estimaciones realizadas antes del fenómeno de la pandemia hacían proyecciones en que este porcentaje llegaría hasta el 20%. La infraestructura de servicios básica para satisfacer los derechos sociales, especialmente el sistema de salud, ya se encontraba colapsado desde antes de la llegada del COVID-19. En este escenario socioeconómico, de una manera muy general, cabría preguntarse cómo se le puede exigir a una población que no vive de su salario, que se gana diariamente el pan en la calle que conserve la cuarentena durante meses. Durante los siete primeros meses de la cuarentena se han registrado al menos 5.600 protestas exigiendo derechos sociales en todo el país. También se han reportado más de 60 saqueos en 13 estados. Y así llegamos a nuestro cuarto y último bloque de esta presentación que tiene que ver con el estudio de el uso de la fuerza letal durante la pandemia. Antes de llegar a este punto en particular, consideramos importante dar una panorámica del estado actual de esta situación en el país. Entre los años 2010 y 2018 han fallecido a manos de la Fuerza de Seguridad del Estado unas 23.688 personas. El 69% de estos casos corresponde a los años 2016 y 2018 con tasas que oscilan entre 19 y 16 personas fallecidas por estas causas. Esto es un registro superior a la tasa de homicidio de la mayoría de los países del mundo. En 2010 la tasa era de 2,3 y en 2018 llegó a 16,6. Esto representa un incremento del 622%. Pero el porcentaje que estos casos representan dentro del total de los homicidios también es cada vez mayor. En 2010 era de un 4% y 8 años después llega al 33%. ¿Qué significa esto? Que en Venezuela uno de cada tres homicidios que ocurren en el país es consecuencia de la intervención de sus fuerzas de seguridad. Eso en un país cuya tasa de homicidio ronda los 50 por cada 100.000 habitantes es una masacre. Durante 2018 murieron diariamente 15 jóvenes de los sectores populares racializados por estas causas. Para que se tenga una idea de las dimensiones de lo que estamos planteando en Estados Unidos este tipo de casos oscila entre el 8 y el 10% del total de los homicidios ocurridos. Y en Brasil apenas ocupan el 7%. Estamos diciendo que en Venezuela este porcentaje es tres veces mayor. Durante 2017 Venezuela tuvo más muertes por intervención de las fuerzas públicas que Brasil que tiene siete veces nuestra población. Brasil tuvo 4.670 muertes por intervención de las fuerzas públicas mientras que nosotros tuvimos 4.998. Estos son algunos de los saldos que caracterizan al actual gobierno que lejos de debilitarlo los fortalecen porque operan con una racionalidad con una lógica necropolítica. En la medida que las condiciones materiales de vida se deterioran pareciera que la vida misma también pierde su valor. En este proceso se ejercen también mayores y más efectivos controles sobre la población y mientras más se le acusa de autoritario dictatorial más se envilecen porque ese es su capital político. Su legitimidad ya no radica en los votos ni en la voluntad popular sino en el ejercicio ilimitado del poder y de la fuerza. El miedo es una de sus herramientas. Con la pandemia esta excepcionalidad solo se extiende otorgándole más poder a quienes ya controlan todo el aparato del Estado. En el seguimiento que hemos realizado hemos logrado registrar hasta ahora durante los 7 primeros meses de la cuarentena unas 1.515 muertes por intervención de la fuerza pública. De estas esto es en contextos de operativos de seguridad ciudadana derredadas en sectores populares. De estos 132 se trataba de privados de libertad que huyeron o manifestaban por las precarias condiciones en las que se encontraban en calabozos policiales o centros penitenciarios. Estas son unas 7 muertes diarias que no escandalizan y parecen no importarle a nadie. Y ojo aquí hay un enorme subregistro en el trabajo que hemos realizado durante los últimos 5 años con este seguimiento hemos evaluado con investigaciones anteriores también que no llegamos a más del 30% de lo que realmente ocurre. en este mismo lapso según información oficial el COVID-19 acabó con la vida de 710 personas es decir 3 personas al día. Acá también se ha señalado que existen grandes subregistros de la Academia de Ciencias Físicas Biológicas y Naturales lo ha estimado entre un 63 y un 90% pero esta es la información disponible. Aún provisional y con grandes subregistros pudiera afirmarse que para los venezolanos sus fuerzas de seguridad son al menos dos veces más letales que la pandemia que azota al mundo. Aquí podemos ver por ejemplo cómo a partir del mes de marzo se disparan las muertes por intervención de la fuerza pública ¿qué ocurrió en marzo? En marzo se decreta el estado de alarma para abordar la emergencia del COVID-19. En el gráfico siguiente que abarca solamente los siete primeros meses de la pandemia las barras azules son las muertes por intervención de la fuerza pública las barras naranjas son las muertes por COVID concentrémonos solo en las barras azules en las muertes por intervención de la fuerza pública podemos observar cómo durante los primeros meses se incrementa de una manera bárbara las muertes institucionales de la muerte por intervención de la fuerza pública hay una disminución en el mes de julio posiblemente se deba a que entre mayo y junio se concentraron estos conflictos de privados de libertad que intentaron huir o huyeron y en los procesos de recaptura fueron ejecutados en esos dos meses hubieron aproximadamente 120 personas en estos contextos en julio cesaron este tipo de eventos y posiblemente eso explique la disminución de julio pero la que me parece más llamativa e interesante en términos de análisis era que se comienza a dar imposiblemente de manera progresiva a partir del mes de septiembre ¿qué ocurrió al mes de septiembre? a comienzos de septiembre se publican los informes de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela pero muy especialmente el informe de la misión independiente de terminación de hechos que fue mucho más contundente esto pudiera interpretarse como unos primeros efectos inmediatos positivos de estos esfuerzos que esperamos que se mantengan en el tiempo ¿por qué? porque son vidas que dejan de ser cegadas si esto sucede con el derecho a la vida todas las demás violaciones a los derechos humanos caen en cascada también hemos registrado cientos de personas hostigadas cientos de personas detenidas de manera arbitraria entre las que se encuentran periodistas las profesionales de la salud que contradicen la versión oficial sobre el tratamiento de la pandemia la situación de los privados de libertad y de los migrantes retornados también es deplorable el discurso oficial en contra de estos últimos no solamente es un discurso estigmatizante que criminaliza y deshumaniza pudiera legitimar violaciones masivas de los derechos humanos en contra de estos sectores denominándonos como armas biológicas como seres sin conciencia como que vienen infectados a hacerle un enorme daño al país etcétera etcétera pero para no abusar del tiempo no entraremos en esto vamos a ir cerrando la pandemia genera múltiples funcionalidades para cualquier estado autoritario es la excusa perfecta para el estado de excepción que se extiende a nivel global el gobierno venezolano no va a escapar de esta racionalidad ni de esta lógica por el contrario la ha aprovechado y la va a aprovechar de la mejor manera que pueda globalmente se activarán nuevos dispositivos se ofrece a los adultos mayores en sacrificio porque el capitalismo considera que no son productivos y pareciera que los chivos expiatorios seguirán siendo los mismos de siempre los migrantes en el caso venezolano serían nuestros compatriotas retornados los extranjeros los trabajadores informales y demás sectores precarizados que no pueden guardar la cuarentena en fin nuevos discursos legitimadores con viejos propósitos de orden y control que afloran las delicadas y clásicas tensiones entre la libertad y la seguridad lo individual y lo colectivo la propia supervivencia y la solidaridad lo nacional y lo internacional no debemos naturalizar lo que está sucediendo ni entregarnos dócilmente a esta nueva fase de expansión autoritaria y de reducción de derechos ante nuevas formas de dominación esperemos que surjan también nuevas formas de resistencia la libertad la igualdad la no discriminación la lucha por la redistribución de los recursos la salud pública nuestra relación con el medio ambiente son nuevamente los objetos de disputa estos parecen ser los retos ante esta pandemia totalitaria global en la que es muy difícil distinguir las diferencias ideológicas o partidistas entre los gobernantes de turno porque finalmente coinciden en sus objetivos pragmáticos solo que algunos lo disimulan mejor que otros muchísimas gracias por su atención el texto que les sirve de base a esta presentación lo pueden encontrar en mi perfil de academia.edu muchas gracias universitas por este espacio